es lo mismo es lo mismo papi es lo mismo que daddy solo que en inglés dice la bella que anda buscando un sugar daddy pero viene el tico y le dice yo no soy tu sugar daddy mami yo soy tu papi mami es que la bella con el tico hola hola tu mamá mira 4k y quien es tu mamá tu mamá anda a hablarle y decirle aquí estamos decirle estamos hablando de la bella estamos hablando de la bella no no ya cambiamos de este tema es que dice la bella que tiene miedo que la regañen tiene miedo que la regañen que fuera fiel porque me pongo aquí porque estamos cambiate julio y ahora hijo ya 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 cuantas caminadas una horita pero va a venir y este como se llama y chicos decirle armando porfa que le baje y este va a venir más gente que fue caminando o no pues no se yo le dije que a la 1 y 10 iba a bajar no quiere venir es penosa y usted no es penosa no nada cuantos años tiene usted 5 5 casi lo cumple cuantos años tiene 5 y cuantos años tiene cuantos años tiene 5 de no bañarse de no bañarse jajaja y como se llama usted ariana fernández ariana fernández fernández ariana fernández ariana fernández ariana fernández ariana fernández ariana fernández pero aquí o primera vez que va a unos 15 años que baja unos 15 años jamás en tu vida pero como por qué no nunca ha ido a uno a unos 15 años no tengo amigos que me inviten amigas anda calzón o no se le va a ver todo el rato y entonces ve que preocupa está bonito vestido la verdad pero si lo pateo la pateo si porque no le manda el cortario no pero así es cuando des la vuelta se te va a ver la rata pero es bien poquito cuando des la vuelta no ni se mira qué bonito terminar gracias no ya ven le hace al sugar daddy va va que no sugar daddy va no no estamos hablando en otra vida que no me veo no porque estoy joven y sugar daddy son viejitos sugar daddy son viejitos así como el que vos tenés en tiktok así eso yo no tengo a la paz yo no tengo sugar daddy le creo ahora te me voy a arreglar yo ya hija de verdad que voy la mexicana que hora ya empieza disculpa pero yo ya empecé cámara disculpa pero tengo cuatro bendiciones hay quienes decían que las camisas estaban todas feas y que no se queme mira que chivas no papá ya con el pantalón negrito se miran bien originales y más con el corbatín y todo ay papá un ganchito le va a tocar el de los suyos ahí ahí sí 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 va que están chivas el color de la camisa yo la veo chivas ya con el corbatín y todo el cincho le queda flojo camarada es que no me lo quiso carma porque bueno ya no digo otro hoy tenés que abrirte porque porque no no si vea entonces tico que onda pues no 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 pero se le va a ver ajá se le va a ver se le va a ver no 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 si si bien grande ve o sea que con corbata no me quedara en la camisa huela y aunque le soco pero siempre queda como se hace rápido si si eso es lo que tiene esta es que si rápido se baja es verdad o menos 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 pues si pero no le llena el cuello no es que de hidardo me llena más papel jajaja jajaja pues si estaba escuchando yo que la bella es como la salvación de tico es cierto eh si es como como el hazme hame olvidar de la vez y algo así viene siendo o sea que como como quien dice que el clavo el clavo que saca otro clavo cabal telita usted ya va a estar lista ya maquillaje peinado ya está todo solo el vestido previamente ok 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 vaya ya vinieron a caminar dice dice que ya vino ya trajo una dice este este la otra el quilla que venga no lo venía llena de ese no porque la gente ya no vino mucho no pero ya locales o no si locales ok bueno al final estamos a tiempo todavía las 2 y la tarde la hora que ya sabíamos que íbamos a comenzar basta que venga la gente y llegue a la ciudad no no porque no te ayuda la bella así rápido que voy a traer que voy a traer ah licra como calzón ah ok con 20 no vale no vamos a poner el cuadro mi hermano mide sudada despegado con que con que porque así me hacía porque 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 tiene que poner las flores y todo me acordaba del diablo no le tocó ponerla pues no lo había puesto todavía no nada ni las copas pero y la alejandra y la avi pues que no tendrían que andar en esos pendientes no nada ni la mesa no qué barbaridad bueno pero hasta donde ya espérate no 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 qué 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 quiénes siguen abajo de las quiénes siguen abajo todas las bichas ay dios mío es que ahora piensas salir qué chula quedó el pelo a el estilo quinceañeras Permiso ¿Quién es la momia? ¿Hola? ¿La momia? ¿Y qué dijiste? ¡Alexa! ¡Cállate! Es animal de rebelde Es que Alexa Ya, gracias Buenas, ¿y ya? Con esto sí No sé, mira como chinita No importa Se ve bonita Depende de la chinita Depende de la chinita o depende de el chinito ¡Ahhh! Le han dado para que es china Ella porque no es como un chino Espera, usted me da la risa porque él me da la risa La Yoselina no es china ¿Ahorita por qué? ¿Por el peinado que le ha dado el pelo? No, pero que a veces cuando andaba sin nada Nada, nada, nada Usted me dijo ¡China! Pero porque andaba hinchando por el lado ¡Ah! Pero hinchada Medicamente Así me hincha en la cara Pero no andaba hinchada ¡Ay! Angie, aquí ahora te va a maquillar a vos No, yo no, yo no Yo sí ¿Qué esperan ustedes? Que veo que no quieren salir de aquí Como que estuvan aquí Como que nada Aquí está apareciendo ¿Quién falta? Pues ya nadie Yo entiendo que allá afuera está haciendo un calor del demonio Y que aquí está bien rico y todo pues Pero tienen que salir a una toda la tarde Vaya pues Taconcito 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 ¿De quién es la idea de usar negros? No Me pregunto yo porque hubiera sido el peor error que hubieran cometido Yo no comité ¿Cuál es la idea? A mí me dijeron La Jocelyn fue de la idea No, está bien Porque no Solo ella dijo negro No fue mi idea No fue mi idea Así dijeron o no Ya sabe cómo dicen Ajá, acaban Pero está bien porque yo fui la que tomó la iniciativa de mandarla Para que votaran Porque si no nadie va a votar Ajá Pero nadie mencionó nada Eso no, eso no Entonces Todas No, pero no sé ¿Qué están peleando todavía? No, nada Es que bien elegido Tacones negros para los vestidos No, pero se ven bien chivos Sí, con estas es bien chivos Bien chivos O sea Yo arrepentida estoy de no haber comprado unos negros El chiste de la negros Deja El chiste de la negros Deja El chiste de la negros Deja Si es que está chivo Y duran va Si han durado un montonazo Demasiado Son caritos Pero duran El chiste de la negros Lo puedo comprar Ya no se queda No Y ella fue en persona Y se lo fue a medir Y todo Porque yo agarre Porque no Ah, ok Lo que pasa es que Dijeron que Agarrado va Entonces la cosa es que Dijeron esto Y entonces ya no había Número ¿Cómo padelar a Yeli? No Entonces yo tuve que agarrar El seis y medio Que no es mi número Entonces por eso Y no había siete pues No había siete caballos Ni nada Entonces por eso Me tocó agarrar eso No que yo en sí no quería Pero para no ponerme Y ahora yo le prestaba Dije yo Vaya Y al final Y al final La mona ¿Cuál es? Encontró Es que como La ales Ah, los de ellas son Ah, cambio Deje de hacer mi ojito Yo sé que ando guapo Pero no deje de hacer mi ojito Sí, hija No se lo vendía la norma Y la Johanna La envidia con la calcón No, es que es un chivo Nomás es que se hubieran visto Así como la Nayeli Se mira con haginas Veo así Como quien dice Perdida El vestido Con Estoy diciendo Que así se vieran Con negro Sí, hija A ver Quiero ver la Jessica Vamos a ver la Jessica Vaya Mire Como el zapato Vaya así como alta y delgada Ay, qué brutas Ah Mire, pues chaval Cuando va a empezar Es que es de la frente Ah, pues no le funciona Porque hace tres días Te la hiciste Es que a veces No No ¿Y quién fue? ¿Y quién fue? La muchacha que estaba viendo Teléfono ahí Que no me exponía los pies ¿Ahora? Las patadas Yo lo hacía así ¿La de ahora? Sí Aquí estaba viendo ahí el teléfono Y yo le he oído los videos Mire, muchacha Pónganme las uñas Más rápido Que yo tengo que hacer más cosas Le dije yo Nada Y le hacía la mujer Venía a dormir aquí Te dije Vaya Y solo en el teléfono Con razón que la Nayeli me dijo Como cinco minutos Solo me la van a pintar Me dijo Pues la como dos horas Estaron con la Nayeli Como dos horas Demasiado No te hiciste ni acrílicas Ay Dios Cuando está haciendo las uñas Se pone a ver el teléfono Y respira Y se pone a hablar por teléfono Ay Dios Ni vos Que no pasan El teléfono No te lo hacía la noche